Un año más, el Casino de Madrid fue el escenario elegido para celebrar la séptima edición de los premios de la revista Woman, en la que se ha rendido homenaje a mujeres de diferentes ámbitos que han destacado por su trayectoria profesional. La modelo nacida en los Palacios y Villafranca, Lorena Durán, fue una de las galardonadas en los premios Woman Madame Figueroa 2023. La pala ciega, que se ha convertido en musa de firmas como Victoria's Secret y en representante de una belleza diversa que lucha contra los cánones normativos, recogió el premio a la modelo con mayor proyección internacional, asegurando en sus declaraciones que para ella es todo un honor este reconocimiento y que se ha hecho una mujer luchadora, fuerte y que cumple sus sueños. Aunque alguno de sus sueños se está aún por alcanzar, confesó Lorena Durán en unas declaraciones a la propia revista Woman cuando posaba con un impresionante look de Joana Calderón.